Música Buenas tardes, bienvenidos a la ceremonia de entrega de los premios Castilla y León correspondientes a 2014. Comenzamos la gala con la entrega de los galardones. Para ello requerimos la presencia en el escenario del presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera Campo. Premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica. Manuela Juárez Nació en Andavías, provincia de Zamora, en el año 1941. Esta doctora en ciencias químicas está especializada en tecnología de los alimentos, sobre todo en lo referente a los productos lácteos. Sus principales líneas de investigación han ido encaminadas a modificar los ácidos para que sean más saludables. El jurado ha reconocido la excelencia científica de su trayectoria en el ámbito agroalimentario, particularmente en el sector lácteo, y también por el carácter pionero de sus investigaciones sobre la leche y sus derivados. Música Recoge el premio Castilla y León de Investigación Científica y Técnica, doña Manuela Juárez Iglesias. Aplausos Aplausos Premio Castilla y León de las Artes Amaya Arzuaga nació en 1970 en la Villa Burgalesa de Lerma. El espíritu emprendedor afloró en ella nada más finalizar sus estudios superiores de diseño de moda. Su nombre es su marca y se asocia a la originalidad y al atrevimiento de sus diseños. Cuenta con más de 200 puntos de venta, pero es en Lerma donde tiene su taller, donde todo nace. Su proyección internacional y su presencia en las grandes pasarelas del mundo hacen que sea una excepcional embajadora de esta tierra a la que tan vinculada se siente. El jurado ha querido destacar sobre todo la capacidad artística que le ha hecho merecedora de la Medalla de Oro de las Bellas Artes en 2005 y el Premio Nacional de la Moda en 2013. Consciente de su propia identidad, con el paso de los años, Amaya Arzuaga sigue fiel a sí misma. Consciente de su propia identidad, con el paso de los años, Amaya Arzuaga. Consciente de su propia identidad, con el paso de los años, Amaya Arzuaga. Fermín Herrero nació en Ausejo de la Sierra, Soria, en 1963. El castellano puro que conoció de niño, el que se hablaba en el campo, ha marcado profundamente su lenguaje. Sus versos se han plasmado en una docena de libros de poemas. Cada día acude al instituto donde trabaja y allí siembra la semilla del amor a las letras como profesor de literatura. Con este premio se suma a una lista que inauguró Miguel de Libes y en la que figuran tres premios Cervantes. El jurado ha valorado su capacidad para conciliar la poesía clásica y la moderna, con un lenguaje que rescata los pesares y sentires de las gentes del mundo rural. Destaca que escribe, además, desde una dimensión temporal distinta al ajetreo de lo inmediato, un tiempo en el que dignifica la humildad. Responde el premio Castilla y León de las Letras a don Fermín Herrero Redondo. Premio Castilla y León de Ciencia. Sociales y Humanidades. Salvador Gutiérrez nació en Taballes de Viménez, en Asturias, en 1948. Desde principios de los 80 su vida ha estado ligada a León y a su universidad, donde lleva más de 30 años siendo Catedrático de Lingüística General. Ha publicado más de 20 obras sobre sintaxis, semántica y gramática. Además, Salvador Gutiérrez ha sido discípulo y continuador de la Escuela Gramática del maestro Emilio Alarcos. Su dilatada trayectoria le llevó en 2007 a ocupar la silla S mayúscula en la Real Academia de la Lengua Española. El jurado ha valorado su aportación al conocimiento de la lengua española como herramienta vertebradora y de cohesión social. El galardonado, don Salvador Gutiérrez Ordoñez. Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente. Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro nació en Burgos en 1960. Apasionado de la investigación y de la naturaleza, ha estudiado con dedicación los bosques de nuestra comunidad y, en especial, el mundo de las setas. Catedrático en Micología en la Universidad de Valladolid, su empeño es mostrar la importancia de los diferentes seres vivos, por minúsculos que parezcan, y difundir esos hallazgos, porque de la conservación de los recursos, como el agua o los suelos, dice, depende luego nuestra propia supervivencia. El jurado ha valorado la confluencia en su persona de la excelencia académica, el arraigo en Castilla y León, y la trascendencia divulgativa y científica de su obra. ...en Protección del Medio Ambiente, el galardonado, don Juan Andrés Oria de Rueda. Premio Castilla y León de Valores Humanos. Antonio Romo nació hace 75 años en la localidad de Aldealengua, en Salamanca. Desde siempre este sacerdote ha estado al lado de los que menos han tenido, y lo dejó claro cuando hace 30 años recaló en el humilde barrio salmantino de Puente Ladrillo. Su entrega y dedicación han sido decisivas para ganarse el corazón de sus vecinos. El jurado ha valorado sus esfuerzos desde la parroquia de Puente Ladrillo por lograr la integración sociolaboral y que haya dedicado su vida a los más desfavorecidos. Recoge el premio Castilla y León de Valores Humanos el galardonado don Antonio Romo Pedraz. Gracias. 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 Premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio. Ismael Fernández de la Cuesta nació en Neila, Burgos, en 1939. Ya desde niño, en la iglesia de su pueblo comenzó a alimentar su alma a base de canto gregoriano. Llevó su devoción al máximo como prior del monasterio de Silos al frente de un coro con el que llegó a situar los discos de gregoriano en la lista de los más vendidos. Abandonó la vida monacal para volcarse en la investigación, especialmente de la música medieval y renacentista. Ha trabajado de forma constante por recuperar algo tan invisible como la música, un patrimonio inmaterial que cobra vida cada vez que una nueva voz interpreta la más olvidada de las composiciones. El jurado ha querido destacar su brillante trayectoria en el campo de la musicología y su dedicación permanente a la difusión de lo que él considera la base y el origen, el canto gregoriano. Recoge el premio Castilla y León de Restauración y Conservación del Patrimonio en Galardonado, don Ismael Fernández de la Cuesta. Premio Castilla y León de Deportes. El club baloncesto Silla de Ruedas Valladolid lleva 20 años sobre las canchas, es el conjunto más representativo del baloncesto adaptado en la comunidad y uno de los grandes referentes en España. 17 temporadas consecutivas en división de honor, campeón de la Copa de Europa en 2010 y campeón de Liga en 2011 han servido para que el jurado valore su mérito, su esfuerzo y su gran trabajo de equipo. Las barreras físicas y económicas no les han impedido crecer, han competido al filo y se han adaptado a todas las circunstancias adversas. Ahora este reconocimiento llega como el mejor trofeo posible para continuar con su afán de superación. El premio Castilla y León de Deportes en nombre del club baloncesto Silla de Ruedas Valladolid es su presidente, don José Antonio de Castro Blanco. A continuación, pedimos a todos los premiados, acompañados por el presidente de la Junta de Castilla y León que ocupen el centro del escenario para poder realizar la foto de familia. Gracias. Gracias. En representación de todos los galardonados tiene la palabra el premio Castilla y León de las letras 2014, don Fermín Herrero Redondo. Excelentísimo señor presidente de la Junta de Castilla y León, autoridades, amigos. Quiero en primer lugar agradecer en nombre de los premiados este galardón con el que nos han distinguido. Siento tener que hacerlo en estas circunstancias tan gozosas para todos, pero debo darles una pésima noticia. El mundo no tiene solución o es muy improbable a mi juicio que la alcance. No acudiré a predicciones milenaristas ni a apavorosas proyecciones demográficas, impactos de cuerpos celestes con explosiones nucleares o distopías a partir de seguros desastres ecológicos o del colapso del planeta debido a la sobreexplotación. No, sencillamente lo sé de mala tinta porque me voy conociendo bastante bien a mí mismo y, sin embargo, he resultado elegido para endilgarles este discurso. A este respecto, creo que debe evitarse, para empezar, caer en la tentación en el fraude de la demagogia fácil. No hay alternativa preferible conocida al Estado de Derecho que nos hemos dado. No quiero ni recordar las aberraciones totalitarias del siglo anterior y en el que, por tanto, junto a la división de poderes no cabe sino profundizar. Ahora bien, este sistema de convivencia, el mejor dentro de lo malo, lleva en sí mismo la devaluación, si no la aniquilación del espíritu y un sacrificio de lo estético, de lo sublime, para regodearse solo en lo material. Podrá gozar, y qué duda cabe, es algo deseable y difícil de conseguir, una sociedad de un amplio bienestar y progreso. Mientras dependa del espectáculo y de los índices de audiencia entregados por no necesitar ningún esfuerzo intelectivo a lo frívolo, a la ordinariedad, a la saciedad y a la alienación, a la larga, está perdida. Es imprescindible, en consecuencia, que no dejemos que la muerte, aunque seamos sus rehenes, reine sobre nosotros, que el nihilismo gobierne nuestros actos. No hay que cederle ni un palmo de terreno, que es suyo, pero que interinamente nos ha sido concedido por una especie de enigmático milagro que nos ha traído hasta aquí. Ahora bien, esta gracia regalada, este don sagrado, lleva impreso un imperativo moral a favor de sostener el aliento para las generaciones venideras, y un deber íntimo, religarse continuamente a lo luminoso, celebrarlo y nombrarlo. Porque, además, y acudo en mi defensa a un axioma de François Tcheng, la verdad es que cuando se desvanece toda noción de lo sagrado, es imposible para el hombre establecer una verdadera jerarquía de valores. Lo mismo sucede con la humildad. Es un aprendizaje, como todos, por otra parte, y bien lo saben mis compañeros, que nunca acaba, que se pierde en cada acto, en cada salida a campo abierto como esta, por lo que hay que procurar volver de inmediato, con esperanza, con convencimiento, a su expuesto e intrincado camino. Lo sagrado que fija lo espiritual pervive en la armonía, en la belleza, y que ésta se dé, sin más, la rosa sin porqué de Ángelus Silesius sobrecoge. Y a ella nos debemos. En la creación que ha sobrevivido al mundo, la presencia de la belleza primordial es indudable. Pide la palabra poética capaz de traspasar el tiempo, persigue una duración que prolongue el instante hacia la trascendencia, o en su defecto, el espejismo de una percepción durativa que nos sirva en el vivir. Por eso, como necesidad acuciante, como mestre de realización y de superación, medí hace años a la poesía. Otros, los aquí premiados, optaron por la ejemplaridad en otras profesiones. En este sentido, cualquier actividad que no sea onerosa para el vecino, ni naturalmente para el bien público, me parece válida. La poesía, en este orden de cosas, tiene una ventaja grande de partida. Es una entrega en vez de un oficio, y por añadidura, completamente inútil, en cuanto evita de entrada cualquier trato con el pragmatismo. En esto, como en tantas cosas, por ejemplo a la hora de escoger como amigos a los buenos, tuve suerte. No me equivoqué, puesto que elegí lo más sencillo para escapar, como decía Petronio, al viento, las asechanzas y la pálida imagen de la muerte. Así que, aunque el mundo me resulte ininteligible y piense en consecuencia que no tiene solución, es indudablemente hermoso. Es más, hasta es posible que la belleza y la verdad que arrastra, tal y como presagiar a Dostoyevsky, atañan a su salvación, siquiera sea porque le proporcionan protección y cuidado. No obstante, y esto es lo que quería decir al principio, para intentar arreglarlo, detener arreglo, por lo pronto, para no estropearlo más, hay que empezar en carne propia, sin arrogarse superioridad moral alguna, para después, a ser posible, salirse mediante la bondad de uno mismo y darse a los demás. Por ahí podría empezarse en la búsqueda del sentido salvífico, por la defensa de lo menudo, de lo efímero, de lo frágil, luchar también contra la pérdida de la memoria, que sostiene el hilo que nunca debe romperse, el de la tradición, para vislumbrar, siquiera sea de paso, el punto medio de la sabiduría, hasta llegar al misterio más grande que engendra nuestra conciencia, el amor, en el que no entraré por entender que aun siendo sin ningún género de dudas el fundamental, se sitúa fuera de la naturaleza de este acto. No profundizaré en consecuencia en este ni en otros asuntos, porque no me parece sitio ni ocasión, y porque, por otro lado, de lo único que puedo alardear es de mi ignorancia y, a veces, del estupor subsiguiente. También, eso sí, de mis lecturas, que cada quince días comparto desde hace un tiempo dentro del impagable suplemento de culturas del norte de Castilla, La Sombra del Ciprés, en el que me invitó a participar desde el principio su director, y entre ellas, por supuesto, las de quienes me han precedido en este trance. ¿Qué región podría presumir de tener, ya que estamos en esta ceremonia, entre los cinco primeros laureados a tres premios Cervantes, a un filósofo esencial y a un poeta decisivo para la lírica española contemporánea? Siempre la claridad viene del cielo, es un don, no se halla entre las cosas, sino muy por encima de ellas y las ocupa. No voy a seguir, es el primer canto de don de la veredad. Y, posteriormente, algún otro escritor que espero pronto sea distinguido con el máximo galardón de nuestras letras. Pues bien, si otras regiones, no digamos las que se autodenominan de manera agresiva nacionalidades, tuvieran este tesoro, nos zumbarían los oídos hasta en la meseta. Y nunca está de más nuestra proverbial mesura, pero como castellano-leoneses deberíamos enorgullecernos, mimar, escuchar a los que guardan la llama de lo sagrado, potenciar a estos creadores impares para intentar silenciar un poco el ruido procedente de los aparatos y el poder letal de las nuevas tecnologías. El malentendido que me ha aupado hasta esta tribuna que no merezco y donde me siento la verdad un tanto incómodo procede de mi docenilla larga de libros de poesía publicados. Me veo en la obligación, pues, de referirme en concreto brevemente a ellos, así que, para terminar, desecharé un poema del tiempo de los susurreros. Se sostiene en una semántica con palabras viejas de Castilla que tanto amo, de cantadas durante siglos con el sabor para mí de lo auténtico, de lo verdadero, e intenta arrimarse a la articulación del pensamiento entre cortada, elíptica y con sobreentendidos, a esa sintaxis implícita, seca, que caracteriza y delata a las gentes de esta tierra, a muchos de nosotros. Ambos aspectos proceden de una civilización campesina a punto de finiquitaria. La que conservaba un castellano natural propio por caso de la hermosura de la prosa de Santa Teresa de Jesús. Son versos que hablan en su nombre y en el de la generación de mis padres que apenas pudieron ir a la escuela porque los pilló la guerra y luego sufrieron los años de la cáscara amarga. Son palabras que vienen de un lugar olvidado, sumido en la condena del abandono. Vienen desde el alto llano numantino y machadiano, desde una comarca con menos densidad de población que el desierto del Sáhara. Más allá del poema, son también una llamada de socorro, de no mediar un solidario y sostenido apoyo institucional, más temprano que tarde, la provincia de Soria desaparecerá como tal. Y lo digo tirando piedras a mi propio tejado porque allí con la naturaleza apenas mancillada por el hombre sin mundo la poesía está, anda suelta. Ahí va, pues, para concluir el poemilla titulado por razones obvias Catastro. Está en segunda persona porque me lo dirigía a mí mismo y suelo leerlo en público de cuando en cuando para recordarme quién aspiro a ser y de dónde vengo. Tal vez si no de consuelo ni de compañía, por lo menos a algunos de ustedes les pueda servir de cierto provecho. Catastro. Donde ama pola di ababol y si se puede cardo y al vino vino. Donde collado altozano o alcor otero escribe llanamente cerro alto cuesta loma. No digas lo que nunca se dijo lo que no se dice en tu pueblo. Más vale mayo frío, la paja poca y el trigo mucho. No impongas a la tarde la añoranza si es falsa o aprendida. Anota simplemente el silbido del viento en los linares. No recuerdes la muerte aunque te tenga. Piensa que de tanta mies se emboza el peine cada día que eres este momento. Y al vino vino solo la miga el tuétano. Tampoco hables más de la infancia para embaucar al olvido. Precisa simplemente la orfandad del muérdago en el alledo. Más vale mayo frío. Si tempero arraigas, si membrillo aromas, si cierzo tiritas, di berro ortiga, di pálago acebal. No niegues la palabra amor, tampoco entrega, ni prodigio, ni tú. Ahora bien, antes de escribirlas, hazlas. Muchas gracias. Aplausos. 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 Corresponde un año más clausurar esta ceremonia al presidente de la Junta de Castilla y León, el excelentísimo señor don Juan Vicente Herrera Campo. Aplausos. Queridas amigas y amigos, en esta víspera de un nuevo 23 de abril, fiesta de la comunidad, acabamos de entregar los premios Castilla y León que reconocen el mérito y el ejemplo de un grupo de ilustres paisanos a quienes expresamos nuestra mayor felicitación y agradecimiento. Como en ocasiones anteriores, esta celebración viene a coincidir con una de esas conmemoraciones de singular importancia que se suceden en una comunidad histórica y cultural como es la nuestra. Este año 2015 se trata del quinto centenario del nacimiento de Teresa de Ávila, una figura estrechamente vinculada a esta tierra que la vio nacer y morir y que hoy es una referencia universal en los ámbitos de la historia, la religión, la cultura, la literatura, el humanismo. Mujer sin duda adelantada a su tiempo y dueña de una personalidad fascinante manifestada en múltiples dimensiones. poeta y mística, psicóloga y pedagoga, líder y emprendedora. Su vida y su obra hacen de ella una figura excepcional en la que cabe destacar su activa voluntad de renovación, su gusto por el trabajo bien hecho, su rechazo de la mediocridad, su sentido práctico en el que hasta las experiencias místicas tienen carácter dinámico y siempre, siempre su humildad y sencillez. Como escritora genial y fecunda, sus obras están entre las mejores de la literatura en castellano. Se siguen leyendo después de siglos porque mantienen la misma frescura. Brillante escritora de imágenes, no se puede evitar una honda emoción ante lo que nos dice. El mismo Fray Luis de León no duda en reconocer el fuego que enciende con sus palabras en el corazón que las lee. A una figura universal como Teresa corresponde una celebración universal que va a extenderse este año a más de un centenar de países de todo en el mundo. Pero que todo y sobre todo va a ser un gran eje de la vida cultural y social de Castilla y León con actividades en más de 250 de nuestras ciudades, villas y pueblos. Y con la edición extraordinaria de las edades del hombre en Ávila y Alba de Tormes como principal reclamo y referencia. Teresa de Jesús supo reflejar en su vida y obra una parte muy importante de los valores y el alma de esta tierra. Aquí transcurrió una buena parte de su andariega empresa. Nueve de sus diecisiete fundaciones dan testimonio de ello. Su huella ha quedado profundamente impresa en nosotros. Se refleja en un cariño y devoción especial hacia su figura y en el importante patrimonio asociado a ella. Yo mismo quiero apoyarme hoy en la guía de sus palabras a lo largo de esta breve intervención. Queridas amigas y amigos, hace un año compartíamos la esperanza de alcanzar pronto un horizonte más abierto y un tiempo nuevo de recuperación. Hoy, aunque muchos datos y previsiones nos indican que estamos recorriendo ese camino, quiero reiterar en este acto mi sincera convicción de que ninguna estadística, ningún pronóstico, ningún cuadro macroeconómico puede hacernos olvidar dos realidades fundamentales. La primera es que honestamente no podremos hablar con respeto de esa recuperación y crecimiento hasta que tantos paisanos nuestros que hoy carecen de un puesto de trabajo tengan la oportunidad de alcanzarlo o hasta que todos los que están en riesgo de exclusión o tienen sus necesidades vitales amenazadas vean garantizado su bienestar personal y familiar. Será entonces y sólo entonces cuando aquellos términos tengan su sentido justo y real. La segunda es que este mejor momento actual no es para nada fruto de la casualidad. Como la propia Teresa de Ávila afirmaba no es bien esperar milagros y la mejora paulatina de la situación no es en efecto fruto de ningún milagro sino del esfuerzo y sacrificio continuado de todos y cada uno de los castellanos y los leoneses. Como siempre en ellos está nuestra más sólida esperanza como proyecto colectivo. Castilla y León sólo se entiende desde la esperanza en sus gentes y desde la esperanza de sus gentes. La nuestra debe ser una tierra esperanzada y de esperanza. Por eso cuanto mejoremos siempre será fruto de cada trabajador que acude a su empresa afrontando las incertidumbres sobre su futuro. De cada comerciante que sube por la mañana a la persiana de su tienda, de cada empresario que lucha para sacar adelante su proyecto y a quienes colaboran con él, del esfuerzo de cada agricultor ante los riesgos que dictan el sol y la lluvia. Será fruto de la solidaridad de tantas familias y personas ante las situaciones de necesidad, de la dedicación de los servidores públicos que también en momentos muy difíciles para ellos hacen posible que nuestros hijos sigan recibiendo una educación de calidad, que nuestros enfermos dispongan de una buena atención sanitaria y que nuestros mayores o dependientes tengan los mejores cuidados. Nuestra sabia Teresa decía que no hay cosa que más importe que la humildad y que es una gran virtud tener a todos como mejores que nosotros. Certeros consejos a los que siempre es oportuno acudir especialmente desde las responsabilidades públicas. Humildad ante todo para reconocer y valorar la importancia esencial de las personas, de cada persona y el imprescindible protagonismo que siempre tendrá su iniciativa y con ella la iniciativa de toda una sociedad activa. Porque sólo una sociedad dinámica y concienciada es la auténtica garantía de futuro para nuestra convivencia en libertad y democracia. Y dentro de ella como su auténtico nervio vital no debemos cejar nunca en el reconocimiento de los mejores, de sus miembros más innovadores y comprometidos, a los que también se dirige desde la historia nuestra santa que quiere mucho avisar de que miren no esconden el talento porque en todo es menester experiencia y maestro. Experiencia y maestría, compromiso y ejemplo que hoy la comunidad quiere reconocer en los premios Castilla y León que presiden ellos sí este acto institucional. para para Teresa de Ávila los buenos libros son alimento para el alma como la comida lo es para el cuerpo. Ella misma fue escritora de expresión viva, resuelta, elegante, sin adornos. Por ello gustaría sin duda de la poesía austera y sin artificios del nuevo premio de las letras Fermín Herrero Redondo, otro escritor que, como ha demostrado aquí en su intervención, posee una tremenda naturalidad y una gran hondura, que considera a la poesía como el mundo en su mejor lugar. Desde sus tierras altas orianas, fijaros qué hermosura, defiende que el espíritu castellano es lo local sin paredes. Clama en favor de lo humano en estos tiempos en que el dolor se reduce a meras estadísticas. Evoca el tiempo detenido y esos dominios del silencio que son muchos de nuestros pueblos y lugares en los que es virtud la templanza y no se pierde el hombre por el lucro o la apariencia y coincide casi textualmente con la santa en que es fundamental mantener el hilo de la tradición e intentar sostener o mejorar el mundo a través de las cosas pequeñas. Cuando la propia Teresa de Jesús decía que no teniendo yo que hacer estoy mala no podía saber que tendría en el premio de valores humanos Antonio Romo Pedraz un distinguido seguidor que tiene bien presente como la santa no se jubiló nunca y vivió feliz y que está convencido de que el trabajo lo cura todo y no es necesario alejarse de las ocupaciones útiles para alcanzar el sosiego de la paz. También le une a ella otro rasgo esencial. Ambos en lugar de ver problemas vieron retos y oportunidades que afrontar con un emprender un caminar un soñar. En el padre Antonio el reto de avivar y mantener las llamas de la solidaridad con los más humildes y los menos favorecidos y de enseñarnos a todo que mientras esa solidaridad perviva cada persona cada familia cada barrio cada pueblo y la propia sociedad tendrán siempre esperanza. Desde la otra orilla de la vida pero también ejemplo de la importancia y superioridad que Teresa atribuía a las obras y al trabajo viene el nuevo premio de las artes Amaya Arzuaga Navarro. La suya ha sido casi desde niña una labor continua para demostrar con éxito que el arte también anda entre costuras a través de la originalidad y atrevimiento de unos diseños que convierten su creación en un acto artístico que la dotan de una imagen personal propia e intransferible y que impulsan la proyección internacional de su nombre y su trabajo incluso en los escenarios y mercados más severos donde con ella va también siempre la imagen y el nombre de la Castilla y León más actual y moderna y es que Amaya ha llevado siempre el orgullo de su origen y por eso a nosotros nos llena de satisfacción contar con ella como una de nuestras mejores embajadoras Teresa aconsejaba a sus monjas llaneza y simplicidad en el hablar un objetivo de calidad al que está dedicando su vida nuestro premio de ciencias sociales y humanidades salvador gutiérrez ordóñez es un destacado discípulo y continuador de la escuela de gramática de Emilio Alarcos que precisamente le precedió en este mismo premio hace ya algunos años académico y sabio ha dejado constancia de su vasta experiencia lingüística en obras canónicas de referencia como son la nueva gramática de la lengua o el diccionario panhispánico de dudas activo defensor de la lengua española como organismo vivo y elemento de cohesión social considera que las aportaciones de todos quienes en el ancho mundo la hablamos y la escribimos como las carabelas hacen el viaje de ida y vuelta contribuyendo con ello a forjar y consolidar la fraternidad de una amplísima comunidad humana la excelencia académica la trascendencia divulgativa de su obra o el exhaustivo conocimiento de Castilla y León son sólo algunos de los méritos que justifican el premio de protección del medio ambiente otorgado al catedrático Juan Andrés Oria de Rueda Salgueiro desde esa excelencia y ese conocimiento ha difundido la extraordinaria biodiversidad de nuestra tierra y el esencial papel que la cultura tradicional tiene en su protección de manera simultánea ha promovido y puesto en valor el aprovechamiento racional de sus recursos naturales y de manera especial de los micológicos como poderoso atractivo turístico y elemento importante de nuestra rica y variada gastronomía un esfuerzo que nos recuerda sin duda la sentencia teresiana de que también entre los pucheros anda el señor 500 años después del nacimiento de Teresa de Ávila mucho tenemos que avanzar aún en el reconocimiento social de la igualdad esencial entre mujeres y hombres la valorización aún necesaria del papel y del trabajo de la mujer está sin duda presente en el nuevo premio de investigación científica y técnica que por primera vez distingue a una mujer en la persona de Manuela Juárez Iglesias se trata de una infatigable investigadora entusiasta de la docencia gran directora de equipos y notable divulgadora destacan sus pioneros trabajos en el campo de los productos lácteos y en la mejora de la competitividad de un sector que tiene tanta trascendencia económica y social en el campo y en la industria de nuestra comunidad un esfuerzo que la ha convertido en una prestigiosa referencia nacional e internacional en estas materias algo que ha hecho manteniendo siempre el amor por su tierra natal donde aprendió según sus propias palabras que lo más importante en la vida es trabajar duro y tener ética trabajes en el campo que trabajes dicen que Santa Teresa sabía mal cantar pero sí apreciar la música hasta el punto de ser una maestra en el arte de las transformaciones a lo divino en las que quienes carecían del conocimiento musical necesario para componer recurrían a la música popular y sustituían la letra original por sus propios versos sin duda le hubiera complacido mucho conocer la labor de nuestro premio de restauración y conservación del patrimonio Ismael Fernández de la Cuesta con quien también compartiría seguro la cita de San Pablo de que la fe viene por el oído investigador musicólogo intérprete promotor y divulgador tuvo como provechosa escuela el monasterio benedictino de Santo Domingo de Silos convirtiéndose en uno de los mayores expertos mundiales del canto gregoriano e impulsor determinante de su difusión reciente entre el gran público su perfil intelectual compone la figura del humanista empeñado en la preservación de ese importantísimo patrimonio inmaterial que es nuestro más antiguo y venerable legado musical y que defiende y define como algo muy vivo en ningún caso como un mero elemento arqueológico sino como parte activa de nuestra vida e identidad por lo que llevarlo al aire y difundirlo es de alguna manera volver a crearlo finalmente el nuevo premio del deporte el club baloncesto silla de ruedas Valladolid puede ser hoy para nosotros el mejor reflejo de esa voluntad de animarse a grandes cosas a la que también alentaba Teresa de Ávila grandes cosas en lo deportivo como así lo demuestran su larga permanencia en la división de honor de su especialidad o los importantes trofeos internacionales conseguidos pero sobre todo grandes cosas en lo humano demostrando que la excelencia se puede alcanzar a pesar de cualquier limitación así es imprescindible reconocer su aportación a la lucha por la normalización de la discapacidad gracias a su empeño su dedicación y un espíritu de trabajo que es ejemplo para muchos contamos hoy con uno de los grandes referentes nacionales del baloncesto adaptado que ha derribado barreras y estereotipos hasta convertirse por derecho propio en uno de los clubes deportivos de élite de Castilla y León quiero reiterar a todos los premiados mi felicitación y agradecimiento que estoy seguro que compartís todos los aquí presentes y comparten también hoy todos los castellanos y los leoneses os presentamos y os reivindicamos como los más recientes ejemplos de los mejores de los nuestros y del talento la sabiduría la voluntad y la enorme riqueza humana que tenemos el orgullo y la fortuna de disfrutar en Castilla y León de la que debemos estar siempre orgullosos y que es nuestra mejor esperanza de futuro queridas amigas y amigos el protagonismo de las personas y el dinamismo social al que nos venimos refiriendo exige un entorno libre justo digno y próspero capaz de alentar lo mejor de cada uno y lo mejor de todos un entorno que por fortuna los españoles hemos sido capaces de construir y mantener el estado de derecho en el tiempo más reciente y actual de nuestra vida en común hace ahora justo 40 años se empezaba a cerrar uno de los periodos más oscuros de la misma para dar paso a una nueva etapa en la historia de España comenzaba la transición política un proceso en el que los españoles decidimos abrir un tiempo nuevo de democracia libertad y convivencia en paz lo hicimos además en unos momentos muy difíciles de tremenda crisis social cuando la única certeza firme era que la inmensa mayoría de nuestra sociedad no quería regresar al pasado quienes protagonizaron la transición con voluntad resuelta indudable audacia y reconocido patriotismo supieron culminar una obra a la que debemos el más largo y fructífero periodo de paz democracia y libertad de nuestra historia no exento por supuesto de problemas de conflictos de crisis de fallos o de carencias pero sin duda el más positivo y digno que España ha tenido siempre es un buen momento para rendir memoria a todos los que con su esfuerzo inteligencia compromiso y generosidad contribuyeron a ese éxito histórico de nuestra sociedad muchos de ellos están vinculados directamente con nuestra tierra como es el caso inolvidable de otro gran abulense Adolfo Suárez uno de los principales impulsores de esta España constitucional y moderna asimismo en nuestra memoria están siempre todos los que dieron su propia vida en ese camino hacia la libertad y la democracia arrancada por la sin razón asesina de un terrorismo totalmente incapaz de comprender esos valores también muchos de ellos son y serán siempre de Castilla y León a quienes hace sólo dos meses nuestras Cortes ofrecieron un homenaje de justicia reconocimiento y gratitud que todos compartimos con emoción por tantas y tantas razones nuestra transición a la democracia es un periodo apasionante que mantiene su vigencia no porque nuestras circunstancias actuales sean similares a las de entonces pues no lo son aún siendo bien difíciles y complejas sino por el espíritu de lo que representó por las dificultades grandes a la que tuvo que hacer frente y por el compromiso y coraje de tantas personas de tan variada procedencia para resolverlas desprendiéndose en muchos casos de sueños irrealizables para conseguir lo realmente posible aquel legado es un estimulante mensaje de motivación y esperanza para afrontar cualquier reto presente y futuro si sabemos recoger bien el testigo de sus protagonistas es a lo que se refirió el propio rey Felipe VI en su mensaje de proclamación ante las cortes generales el 19 de junio del pasado año 2014 cuando nos animó a todos a revitalizar nuestras instituciones a reafirmar en nuestras acciones la primacía de los intereses generales y a fortalecer nuestra cultura democrática en torno a los objetivos comunes que nos plantea el siglo XXI con la mirada puesta en lo más inmediato pero sobre todo con la visión de ese horizonte temporal a medio plazo que para tantas cosas importantes va a ser el año 2020 es bueno que reflexionemos sobre la necesidad ahora más que nunca de ejercer las responsabilidades públicas que tenemos cada uno de nosotros por supuesto cada cual en su respectiva función democrática y papel social pero intentando siempre trabajar más unidos conciliar nuestras diferencias desde el mayor respeto y marcarnos el bien común como fundamental objetivo sin olvidar nunca la actitud humilde de conocer nuestras limitaciones y reconocer nuestros errores pero con la valentía de buscar en los demás las ayudas necesarias de rectificar para acertar de asumir todas nuestras responsabilidades y de seguir siempre adelante creo que la misma sociedad a pesar de sus acelerados cambios nos está exigiendo un esfuerzo renovado en el que apliquemos muchas de las fórmulas que al inicio de esta etapa se demostraron tan válidas y acertadas nos reclama diálogo exploración de consensos renuncias mutuas para llegar a acuerdos que den respuestas a todos los grandes problemas que tenemos planteados ya sean sociales económicos o territoriales y nos reclama estabilidad y reglas del juego claras como ha sido y sigue siendo la constitución de 1978 sin duda la mejor expresión marco de la voluntad de convivencia y libertad y de reconciliación de todos los españoles precisamente gracias a ella y a su contenido innovador y previsor en busca de soluciones a nuestros principales problemas históricos hoy contamos con un estado altamente descentralizado que apuesta por la cercanía al ciudadano a través de sus administraciones autonómicas y locales y que reconoce y ampara sus singularidades territoriales y culturales en el marco de una de las grandes naciones de Europa por esa proximidad con las personas y los territorios el modelo autonómico ha constituido durante estas décadas un importante factor de dinamización económica y social y está contribuyendo los últimos años a dar respuestas y a superar la larga y profunda crisis sufrida y a garantizar algunas de las bases principales de nuestro estado de bienestar ese autonomismo basado en la utilidad y el servicio a las personas a las familias y a todos los grupos sociales ha favorecido que los castellanos y los leoneses disfrutemos de mejores cotas de desarrollo prosperidad y calidad de vida nos ha permitido consolidar unos servicios públicos muy valorados y extendidos a lo largo de todo nuestro territorio y nos ha permitido también aumentar nuestra riqueza material equipararnos a muchas de las medias nacionales y europeas y ser más competitivos modernos y abiertos al exterior por ello frente a quienes consideran agotado este modelo y frente a quienes quieren deshacerlo por exceso o por defecto manifiesto una vez más mi firme convicción que me gustaría compartir con vosotros de que el estado constitucional de las autonomías continúa siendo esa piedra angular sobre la que se asienta nuestro modelo de convivencia democrática y sobre la que sobre todo merece la pena seguir trabajando junto a todos nuestros paisanos por el mejor futuro de Castilla y León en su actual marco español y europeo una experiencia y esperanza de futuro que tanto depende del aprovechamiento de cuatro importantes fortalezas que tenemos como comunidad y que deberían hoy estar muy presentes en nuestro corazón y en nuestra mente en una fiesta y en un acto como este y que son nuestros valores esenciales la lengua el patrimonio histórico cultural y natural que son sin duda rica y plural seña de identidad pero también factor de crecimiento cohesión y empleo el municipalismo la apuesta de tantos hombres y mujeres de Castilla y León por su amplio medio rural como espacio de vida y de trabajo en la agricultura y en la ganadería o en otras actividades y que merecen las mismas garantías de servicios públicos de calidad y de oportunidades que los habitantes de las ciudades el esfuerzo permanente de diálogo social y de pacto político fundamental para abordar con eficacia y éxito los grandes retos sociales económicos y políticos a los que nos tenemos que enfrentar empezando por los objetivos prioritarios de la consolidación del crecimiento y la urgente y más intensa creación de empleo y finalmente en cuarto lugar el optimismo de nuestra voluntad el coraje valentía inconformismo seriedad capacidad de trabajo de afrontar grandes empresas individuales y comunes de sentir con los demás y de sufrir hasta alcanzar las metas que nos proponemos una disposición de la que son excelentes ejemplos los nuevos premios Castilla y León y a la que por último nos exhorta Teresa de Ávila desde su obra Camino de Perfección cuando insiste tomad mi consejo y no os quedéis en el camino sino pelead como fuertes hasta morir en la demanda puesto que no estáis aquí a otra cosa sino a pelear feliz día de Castilla y León y muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!